una mujer soñadora thomas hardy después de preguntar si quedaban plazas en el conocido balneario de solensea en william marchmill regresó al hotel a buscar a su mujer ella se había ido a dar un paseo por la playa con los niños y marchmill siguió la dirección que le indicaba el portero de aspecto marcial por dios que lejos habéis ido estoy agotado dijo marchmill con cierta impaciencia cuando alcanzó a su mujer que iba leyendo mientras caminaba los niños estaban un poco más adelantados en compañía de la niñera la señora marchmill salió del ensueño en el que le había asumido el libro sí repuso has tardado muchísimo estaba cansada de estar en ese hotel tan espantoso te pido disculpas si me necesitabas will he tenido problemas para decidirme cuando he ido a ver las habitaciones cómodas y ventiladas de las que había oído hablar he descubierto que en realidad eran incómodas y asfixiantes podrías ir a ver si servirá lo que he reservado me temo que no es muy espacioso pero no he conseguido nada mejor la ciudad estaba rotada dejaron que la niñera siguiera paseando con los niños y regresaron juntos eran los dos casi de la misma edad físicamente hacían buena pareja y se avenían en cuanto a los requisitos domésticos pero diferían en temperamento aunque incluso en ese aspecto no tenían verdaderos conflictos él era un hombre tranquilo incluso timorato y ella era decididamente nerviosa y entusiasta era en sus gustos y aficiones esos detalles pequeños pero importantes donde no se podía aplicar ningún denominador común marchmill consideraba que los gustos y las inclinaciones de su esposa eran un tanto absurdos ella pensaba que los de él eran sórdidos y materiales el marido era armero en una próspera ciudad del norte y su alma siempre estaba puesta en su negocio la mejor forma de definirla a ella es mediante una expresión anticuada y elegante rendía culto a las musas ella era una criatura impresionable y palpitante cuya humanidad la llevaba a evitar conocer muchos detalles del negocio de su marido cada vez que se daba cuenta de que todo lo que fabricaba servía para destruir la vida sólo lograba recuperar la calma cuando se convencía de que al menos algunas de esas armas se emplearían tarde o temprano para exterminar alimañas y animales casi tan crueles con las especies inferiores como lo eran los humanos con los suyos nunca antes había considerado que su ocupación pudiera suponer una objeción para casarse con él en realidad la necesidad de desposarse a toda costa una virtud esencial que enseñan todas las madres decentes le impidió pensar en ello hasta que ya se había casado con William pasado la luna de miel y alcanzado la etapa de la reflexión fue entonces cuando como si se tratara de una persona que hubiera tropezado con algún objeto en la oscuridad empezó a preguntarse por lo que tenía le dio vueltas mentalmente lo sopesó se planteó si se trataba de algo singular o corriente si contenía oro o plata o plomo si se trataba de un lastre o un pedestal si lo era todo o nada para ella llegó a algunas conclusiones vagas y desde entonces mantuvo viva su pasión apiadándose de la torpeza y la falta de refinamiento de su marido compadeciéndose de sí misma y proyectando sus delicadas y etéreas emociones en actividades más imaginativas soñando despierta y suspirando por las noches cosa que quizá tampoco habría molestado tanto a William de haberlo sabido era bajita, elegante y menuda y sus movimientos eran ágiles o mejor dicho saltarines tenía los ojos oscuros y en sus pupilas brillaba esa luz asombrosamente reluciente y líquida que caracteriza a las personas con el espíritu de ella Marchmill y que tanto suele afligir a sus amigos varones y en ocasiones también a sí misma su marido era un hombre alto de facciones alargadas y barba castaña tenía una mirada reflexiva y cabe añadir que, en general era amable y tolerante con ella siempre hablaba con franqueza y estaba muy satisfecho con esa condición terrenal que convertía las armas en una necesidad marido y mujer caminaron hasta llegar a la casa que estaban buscando erigida sobre una terraza con vistas al mar precedida por un pequeño jardín de siempre vivas resistentes al viento y al salitre y con una escalinata de piedra que conducía el porche la casa tenía el número en la fachada pero como el edificio era bastante más grande que los demás su propietaria se refería a ella con el distinguido nombre de mansión Cobur aunque todo el mundo la conocía por el número 13 del paseo nuevo en esa época era un lugar luminoso y animado pero en invierno había que colocar sacos de arena contra la puerta y tapar el ojo de la cerradura para evitar que se colaran por ella el viento y la lluvia pues los elementos habían desgastado tanto la pintura de las paredes que ya se advertía la primera capa y los nudos de la madera la dueña de la casa que había estado esperando a que el caballero regresara les recibió en el pasillo y les enseñó las habitaciones les contó que era viuda de un profesional que se había quedado en una situación complicada tras la repentina muerte de su marido y les habló con entusiasmo acerca de las comodidades del establecimiento la señora Marchmill dijo que le gustaba el lugar y la casa pero que, al ser pequeña, no tendrían suficiente espacio para todos a menos que pudiera disponer de todas las habitaciones la dueña se quedó pensativa, un poco decepcionada confesó con evidente sinceridad que le encantaría tenerlos como inquilinos pero, desafortunadamente, dos de las habitaciones las ocupaba de forma permanente un caballero soltero no pagaba la tarifa de temporada eso era cierto pero como se las quedaba todo el año y era un joven extremadamente agradable e interesante que no daba problemas no quería echarlo a cambio de un mes de alquiler aunque ellos le pagaran un precio más elevado sin embargo, añadió quizás se ofrezca a marcharse durante un tiempo la pareja no quiso ni oír hablar de ello y regresaron al hotel con la intención de contactar con la agencia y seguir buscando alojamiento apenas les había dado tiempo de sentarse a tomar el té cuando apareció la casera les dijo que el caballero había sido tan amable de ofrecerse a ceder sus habitaciones durante tres o cuatro semanas para que los recién llegados no tuvieran que marcharse es muy amable pero no queremos causarle tantas molestias respondieron los Marchmill les aseguro que para él no será ninguna molestia exclamó la dueña con elocuencia verán es un joven distinto a la mayoría es soñador, solitario y bastante melancólico y prefiere estar aquí cuando el viento golpea las puertas el mar baña el paseo y no hay un alma que ahora en temporada alta en realidad prefiere irse a una casita que hay en la isla de enfrente a donde se marcha temporalmente para cambiar de aires la dueña esperaba convencer a la pareja que se instalaran en la mansión y así fue como al día siguiente la familia Marchmill tomó posesión de la casa que parecía satisfacerlos por completo después de comer el señor Marchmill salió a dar un paseo por el embarcadero y la señora Marchmill después de dejar a los niños entretenidos jugando en la arena en la playa terminó de instalarse en la casa examinó todos sus objetos y puso a prueba la capacidad reflectora del espejo que había en la puerta del armario en la pequeña sala de estar de atrás que había ocupado el joven soltero encontró algunos muebles más personales que en el resto de las estancias había varios libros desgastados de ediciones buenas más que raras y estaban apilados en las esquinas de una extraña forma personal como si al anterior inquilino no se le hubiera ocurrido la posibilidad de que cualquier persona que viniera a pasar la temporada pudiera echarles un vistazo la casera guardaba en la puerta para arreglar todo lo que no estuviera al gusto de la señora Marchmill yo me instalaré en esta habitación anunció porque es aquí donde están los libros por cierto parece que la persona que se ha marchado tiene muchos ¿cree que le importará que lea algunos, señora Hopper? claro que no, señora es cierto que tiene muchos el mismo pertenece al mundo literario en cierto modo es poeta, sí la verdad es que es un auténtico poeta y tiene una pequeña renta que le da para seguir escribiendo versos pero no lo suficiente como para tener una buena posición en caso de que eso fuera de su interés un poeta vaya, no lo sabía la señora Marchmill abrió uno de los libros y vio el nombre de su propietario escrito en la primera página oh exclamó conozco su nombre perfectamente Robert Trewey ya lo creo que sí y también conozco su obra y es a él a quien pertenece en las habitaciones y a quien hemos echado de su casa algunos minutos más tarde ella, Marchmill pensaba en Robert Trewey con sorpresa e interés su propia historia reciente explicará mejor que nada el interés que sentía era la única hija de un hombre de letras y durante el último año o dos había empezado a escribir poemas tratando de encontrar una forma de canalizar sus emociones dolorosamente apresadas cuyo antiguo frescor y brillo parecía haber desaparecido por culpa del estancamiento que suponía la rutina de la gestión doméstica y la pesadumbre que le producía dar hijos a un padre tan vulgar esos poemas firmados con un seudónimo masculino se habían publicado en varias revistas poco conocidas y en dos ocasiones en publicaciones bastante prestigiosas en la segunda de estas dos últimas revistas la página que contenía su efusión en la parte inferior y letra pequeña contenía también en la parte superior y letras grandes unos cuantos versos sobre el mismo tema que los suyos y estaban escritos por aquel hombre los dos habían quedado impresionados por un trágico accidente publicado en la prensa y lo habían empleado simultáneamente como fuente de inspiración el editor había señalado la coincidencia en una nota en la que también comentaba que era la excelencia de ambos poemas lo que le había empujado a publicarlos juntos después de aquello ella también conocida como John Evey se había demostrado muy atenta a la aparición de cualquier verso firmado por Robert Trewell a quien dada la poca susceptibilidad de los hombres en cuestiones de género nunca se le había ocurrido la posibilidad de hacerse pasar por una mujer sin duda la señora Marchmill se había decidido a hacer lo contrario convenciéndose de que nadie creería en su inspiración si descubriera que esos sentimientos procedían de la esposa de un comerciante emprendedor de la madre de tres hijos engendrados por un fabricante de armas de pequeño calibre los versos de Trewe contrastaban con los de poetas menores por ser más apasionados que ingeniosos más exuberantes que definidos no era ni simbolista ni decadente era un pesimista en la medida en que ese calificativo se aplica a un hombre que analiza las peores contingencias y las mejores cualidades de la condición humana como no sentía especialmente atraído por las excelencias de la forma y el ritmo independientes del contenido en ocasiones cuando el sentimiento superaba su progreso artístico escribía sonetos en el verso libre propio del estilo isabelino cosa que en opinión entre los críticos no debía ser ella Marchmill había escudriñado una y otra vez la obra del poeta rival con tristeza envidia y desaliento pues siempre tenía mucha más fuerza que sus débiles versos le había imitado y su incapacidad para llegar a su nivel le había provocado arrebatos de desánimo y así pasaron varios meses hasta que un día al leer un catálogo de su editorial supo que Tregua había reunido sus poemas en un volumen que ya se había publicado y que según el caso era muy o poco elogiado y del que se vendieron suficientes ejemplares para sufragar los gastos de edición ese paso hacia adelante había animado a John Evey a recopilar también sus poemas o a crear un libro con sus rimas añadiendo algunas inéditas a las pocas que habían llegado a publicarse pues no muchas lo habían logrado tuvo que pagar una cantidad ruinosa por la publicación aparecieron algunas reseñas acerca de su pequeño volumen pero nadie habló sobre él nadie lo compró y en 15 días el libro estaba muerto si es que llegó a estar vivo en algún momento entonces los pensamientos de la autora se desviaron hacia otros asuntos pues descubrió que iba a tener su tercer hijo y posiblemente el fracaso de su aventura poética tuviera menos repercusión en su mente que si no hubiera tenido otras preocupaciones domésticas su marido pagó la factura del editor y la del médico y todo terminó durante un tiempo pero aunque no llegaba a ser una de las poetas más importantes del siglo ella era más que una mera multiplicadora de su especie y últimamente había empezado a sentir de nuevo la llamada de esa antigua inspiración ahora debido a una extraña suma de factores se hallaba en la habitación de Robert Treue se levantó de la silla pensativa y examinó el apartamento con el interés de una colega de profesión sí el volumen que contenía sus propios poemas se encontraba entre el resto aunque ya lo conocía bien lo leyó como si el texto le estuviera hablando en voz alta a continuación llamó a la señora Hopper la propietaria del inmueble con un pretexto banal y volvió a preguntarle por el joven supongo que si lo conociera se interesaría por él señora aunque es tan tímido que dudo mucho que lleguen a conocerse la señora Hopper no parecía reacia a satisfacer la curiosidad de su inquilina sobre su predecesor que si hace mucho tiempo que vive aquí sí casi dos años sigue pagando el alquiler incluso cuando no está aquí el aire suave de este lugar le va bien para el pecho y le gusta volver siempre que le apetece pasa la mayor parte del tiempo escribiendo o leyendo y no se relaciona con mucha gente aunque a decir verdad es un joven tan bondadoso y amable que de conocerlo cualquiera estaría encantado de relacionarse con él no todos los días se conocen personas con ese buen corazón ah y así que tiene muy buen corazón y es bondadoso sí siempre que lo necesito me ayuda a veces le digo que se le ve decaído y él me contesta lo estoy señora Hopper aunque no sé cómo ha podido darse cuenta y ¿por qué no cambia un poco de aires? le pregunto y entonces uno o dos días después se marcha de viaje a París a Noruega o a donde sea y le aseguro que vuelve nuevo es un hombre muy sensible de eso no hay duda sí aunque así tiene ciertas rarezas en una ocasión en que había terminado de escribir un poema a altas horas de la noche empezó a recitarlo mientras se paseaba de un lado a otro de la habitación y como los suelos son tan delgados estas casas están muy mal construidas se lo digo yo me tuvo despierta toda la noche hasta que le pedí que se fuera pero nos llevamos muy bien aquella fue sólo la primera de una serie de conversaciones sobre el prometedor poeta en una de esas ocasiones la señora Hopper llamó la atención de la señora sobre una cosa que ella todavía no había advertido unos diminutos garabatos hechos a lápiz en el papel de la pared justo detrás de las cortinas del cabezal de la cama oh déjeme ver exclamó la señora Marshmill incapaz de ocultar su arrebato de tierna curiosidad mientras acercaba su hermoso rostro a la pared esto explicó la señora Hopper con la actitud de una mujer que sabía muchas cosas son los inicios y las primeras ideas de sus poesías ha intentado borrar la mayoría pero todavía se pueden leer yo creo que se despierta por las noches con alguna rima en la cabeza y la anota en la pared para no olvidarla por la mañana algunas de las frases que ve aquí las he visto después publicadas en revistas algunas son nuevas no hay duda esta de aquí todavía no la había visto debe de haberla anotados hace sólo unos días oh sí ella Marshmill se sonrojó sin saber por qué y de pronto deseó que su compañera se marchara ahora que ya le había dado la información que quería sintió un interés indescriptible más personal que literario que le hizo desear leer las inscripciones a solas por lo que esperó a poder hacerlo con la sensación de que iba a emocionarse muchísimo quizá porque el mar estaba picado fuera de la isla al marido de ella le parecía mucho más placentero salir a navegar sin su esposa pues se mareaba enseguida por eso no le importaba subirse solo a bordo de los barcos de vapor que frecuentaban las turistas modestos en los que se celebraban bailes a la luz de la luna y donde las parejas terminaban el uno en brazos del otro cada vez que el barco se agitaba un poco tal como William le contaba a su mujer entre los pasajeros había demasiada mezcla como para llevarla y así mientras el próspero fabricante cambiaba de aire y disfrutaba de la brisa del mar durante su estancia la vida de ella al menos en apariencia seguía siendo igual de monótona pues consistía básicamente en pasar varias horas al día bañándose o paseando por la orilla de la playa pero desde que había recuperado su impulso poético se sentía poseída por un fuego interior que apenas le permitía tomar conciencia de lo que sucedía a su alrededor había leído el último librito de poemas de tregua hasta aprendérselo de memoria y pasaba bastante tiempo tratando de competir con alguno de ellos pero no lo conseguía y cuando advertía su fracaso se echaba a llorar el elemento personal de la atracción magnética que ejercía sobre ella aquel maestro inalcanzable era mucho más fuerte que el intelectual y abstracto tanto que a ella le costaba comprenderlo no había duda de que estaba rodeada día y noche por el entorno habitual de tregua que literalmente no dejaba de susurrarle cosas sobre él en todo momento pero tregua era un hombre al que no había visto jamás y a ella no se le ocurrió pensar que lo único que le interesaba era el instinto que tenía para convertir una emoción futura en algo muy especial al estar sometido en las condiciones que la civilización había previsto para su cumplimiento el amor de su marido por ella no había sobrevivido salvo en forma de amistad intermitente más que el de ella por él y puesto que ella era una mujer de ardientes pasiones que requerían alguna clase de mantenimiento había empezado a alimentarlas con aquel azaroso material que en realidad era de una calidad muy superior a la que suele ofrecer la casualidad un día sus hijos jugaban al escondite en el armario cuando empujados por la excitación sacaron algunas prendas de ropa la señora Hopper les explicó que pertenecían al señor Trewe y las volvió a colocar en el armario presa de su fantasía ella regresó allí por la tarde cuando no había nadie en aquella parte de la casa abrió el armario descolgó una de las prendas un impermeable y se lo puso gorro incluido el manto de Elías exclamó quizá esto me inspire y pueda ponerme a su nivel es un auténtico genio cuando pensaba en esa clase de cosas siempre se le saltaban las lágrimas y se volvió para mirarse al espejo el corazón del poeta había latido dentro de aquel abrigo y su cerebro había trabajado debajo de aquel sombrero a niveles de pensamiento a los que ella nunca llegaría tomar conciencia de lo débil que era en comparación con él la hizo sentir muy mal antes de que se hubiera quitado las prendas se abrió la puerta y su marido entró en la habitación que diantre ella se sonrojó y se lo quitó todo lo he encontrado en ese armario explicó y me lo he puesto sin pensar qué más puedo hacer nunca estás aquí que nunca estoy aquí vaya aquella noche ella siguió conversando con la casera quien quizá también se hubiera encariñado con el poeta pues siempre se mostraba muy dispuesta a hablar apasionadamente sobre él sé que siente usted interés por el señor Trewe señora dijo y precisamente me ha avisado de que mañana va a venir a buscar algunos libros me ha preguntado si voy a estar aquí y si puede pasar a buscarlos a su habitación por supuesto podría conocerlo entonces si quisiera estar aquí cuando él venga le prometió con secreta alegría que estaría por allí y se fue a la cama pensando en él a la mañana siguiente su marido le comentó he estado pensando en lo que dijiste él sobre que he salido mucho y te he dejado aquí sin nada que hacer quizás sea cierto hoy como no sopla mucho viento te llevaré conmigo a bordo del yate por primera vez ella no estaba contenta con la propuesta de su marido pero decidió aceptar sin embargo cuando se acercaba la hora convenida para marchar y fue a prepararse se quedó pensando las ganas que tenía de ver al poeta del que sin duda ya estaba enamorada se impusieron a cualquier otra consideración no quiero ir se dijo no puedo soportar la idea de no estar aquí y no pienso ir le dijo a su marido que había cambiado de opinión sobre el plan de salir a navegar a él no le importó y se marchó la casa estuvo muy tranquila durante el resto del día pues los niños salieron a jugar a la playa las persianas se balanceaban al sol mecidas por la suave y constante brisa marina y las notas de la banda verde de silencia un grupo de caballeros extranjeros contratados para la temporada de verano habían alejado a la mayoría de residentes y pacientes de la mansión Coburg alguien llamó a la puerta la señora Marchmill no oyó a ningún criado ir a abrir y empezó a impacientarse los libros estaban en la estancia donde ella esperaba sentada pero no apareció nadie hizo sonar la campana están llamando a la puerta dijo oh no señora se han marchado hace rato fui a abrir yo contestó la criada justo cuando aparecía la señora Hopper qué decepción exclamó el señor tregué no va a venir después de todo pero yo diría que le oído llamar a la puerta no era alguien que venía buscando alojamiento y se ha equivocado de casa el señor tregué ha mandado una nota justo antes del almuerzo para decirme que no me molestara en prepararle té pues no iba a necesitar esos libros y no vendría por ellos ella se puso muy triste durante mucho tiempo ni siquiera fue capaz de releer su balada de las vidas cercenadas tanto le dolía su pequeño y errático corazón y tantas eran las lágrimas que llenaban sus ojos cuando los niños regresaron con los calcetines mojados y corrieron a buscarla para contarle sus aventuras sintió que no le importaba ni la mitad que de costumbre señora Hopper ¿tiene usted alguna fotografía del caballero que vivía aquí? curiosamente estaba empezando a darle vergüenza mencionar su nombre sí claro está en el marco que hay sobre la repisa de la chimenea de su habitación señora no esa fotografía es de los ducas reales así es pero él está detrás siempre ha estado en ese marco lo compré a propósito pero cuando se fue me dijo tápeme no deje que me vean esos desconocidos que van a venir por lo que más quiera no quiero que me miren y estoy seguro de que ellos no querrán que yo los mire a ellos así que puse al duque y a la duquesa delante de él temporalmente pues no tenían marco y en una casa amueblada para alquilar es más adecuado enmarcar la realeza que a un joven solitario si saca las fotos podrá ver justo debajo seguro que a él no le importaría nunca pensó que la siguiente inquilina sería una mujer tan hermosa como usted seguro que de haberlo imaginado no me habría pedido que ocultase su retrato ¿es apuesto? preguntó tímidamente yo creo que sí aunque quizá no todo el mundo opine lo mismo ¿me lo parecerá a mí? preguntó con interés creo que sí aunque hay quien diría que más que apuesto es llamativo es un muchacho atento con los ojos grandes con un brillo eléctrico en los ojos cuando mira a su alrededor tal como una espera de un poeta que no vive de su poesía ¿cuántos años tiene? es algunos años mayor que usted señora diría que unos treinta y uno o treinta y dos lo cierto era que hacía pocos meses que ella había cumplido los treinta pero no los aparentaba aunque era un tanto inmadura estaba entrando en esa época de la vida en la que las mujeres emocionales empiezan a sospechar que el último amor puede ser más intenso que el primero y pronto entraría qué pena en una fase mucho más melancólica en la que las representantes más vanidosas de su sexo se niegan a recibir la visita de un hombre a menos que pueda darle la espalda o bajar un poco las persianas pensó en lo que había dicho la señora Hopper y no volvió a mencionar el tema de la edad en ese momento llegó un telegrama era de su marido que se había ido con unos amigos en yate por el canal había llegado hasta Woodmouth y no iba a poder regresar hasta el día siguiente después de una cena frugal ella vagó por la playa con los niños hasta que anocheció pensaba en la fotografía todavía oculta en su habitación con la serena sensación de que le aguardaba algo emocionante pues con el sutilujo de la imaginación al que aquella joven estaba acostumbrada al descubrir que su marido no iba a estar con ella esa noche había reprimido sus ganas de subir las escaleras a toda prisa y abrir el marco del retrato habría preferido reservar la inspección hasta poder estar a solas e imprimir un tinte más romántico a la ocasión gracias al silencio las velas el solemne vaivén del mar y las estrellas que el que le ofrecía la deslumbrante luz del sol de la tarde mandó a los niños a la cama y ella se retiró poco después aunque todavía no eran las diez hizo algunos preparativos para complacer su apasionada curiosidad primero se quitó las prendas de ropa innecesarias y se puso el camisón después colocó una silla delante de la mesa y leyó varios pasajes de los versos más tiernos de Trewe a continuación acercó el marco a la luz lo abrió por detrás sacó el retrato y lo colocó de pie delante de ella se encontró con un rostro sorprendente el poeta lucía un exuberante bigote imperial negro hizo un sombrero aladeado que le tapaba la frente los enormes ojos oscuros que habían descrito la casera escondían un gran sufrimiento miraban por debajo de unas cejas bien torneadas como si estuvieran descubriendo un universo entero en el microcosmos del rostro de la persona que tenía delante y no estuviera del todo satisfecho con lo que presagiaba el espectáculo la señora Marshmill murmuró con voz dulce y tierna así que eres tú el que tan cruelmente me ha eclipsado tantas veces mientras contemplaba el retrato se fue quedando pensativa hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas y se llevó el cartón a los labios después dejó escapar una risita nerviosa y se secó las lágrimas pensó en lo malvada que era una mujer con marido y tres hijos dejándose llevar por un desconocido de esa forma tan inconsciente pero él no era ningún desconocido conocía sus pensamientos y sentimientos tanto como los suyos propios de hecho eran los mismos pensamientos y sentimientos que los suyos de los que su marido carecía quizá por suerte para él teniendo en cuenta que debía encargarse de sufragar los gastos de la familia él está más cerca de mi verdadero yo está más conectado conmigo que Will aunque no le haya visto nunca dijo dejó su libro y el retrato en la mesita de noche y después de reclinarse sobre la almohada le releyó los versos de Robert Trewe que había subrayado por ser los más conmovedores y sinceros después dejó el libro a un lado colocó el retrato sobre el cubrecama y lo contempló mientras estaba allí tumbada a continuación volvió a observar a la luz de la vela los garabatos medio borrados que había en el papel de la pared junto a su cabeza allí estaban frases pareados both rimes comienzos y partes centrales de versos bocetos de ideas como los fragmentos de Shelley y la mayoría de ellos tan intensos tan dulces tan palpitantes que parecía como si el aliento de Trewe cálido y cariñoso le acariciase las mejillas desde esas paredes unas paredes que tantas veces habían rodeado la cabeza del poeta como ahora la suya él debía de haber colocado su mano allí muchas veces sosteniendo el lápiz si las palabras estaban escritas de lado como quedarían si las escribiera alguien que alargara el brazo de esa forma aquellos grabados del mundo del poeta formas más reales que los hombres brotes de inmortalidad eran sin duda los pensamientos y los esfuerzos espirituales que le habían sorprendido en plena noche cuando se dejaba llevar sin miedo a la frialdad de la crítica no había duda de que siempre había escrito aquellos versos a la luz de la luna bajo los rayos de una lámpara al amparo del alba azul y gris quizá jamás a plena luz del día y ahora el pelo de ella se deslizaba por donde él había apoyado el brazo cuando plasmaba sus ideas fugitivas estaba durmiendo en los labios del poeta inmersa en su mismísima esencia impregnada por su espíritu como por un éter mientras soñaba despierta se escucharon unos pasos en la escalera y enseguida reconoció los pesados pasos de su marido en el rellano él ¿dónde estás? ella no podría haber explicado lo que sintió en ese momento pero llevada por el instinto de impedir que su marido descubriera lo que estaba haciendo escondió la fotografía bajo la almohada justo en el momento en que él abría la puerta con aspecto de no haber cenado mal en absoluto oh discúlpame dijo William Marshmill ¿te duele la cabeza? me temo que te he despertado no no me duele la cabeza respondió ella ¿cómo que has vuelto? nos dimos cuenta de que en realidad podíamos regresar a tiempo y yo no quería quedarme otro día así podré ir a otro sitio mañana ¿quieres que me levante? oh no estoy agotado he cenado muy bien y me voy directamente a la cama mañana me gustaría salir a las seis si puedo no te molestaré cuando me levante estaré en pie mucho antes que tú y entró a la habitación mientras seguía sus movimientos con la mirada ella empujó un poco más la fotografía para que él no pudiera verla ¿estás segura de que no te encuentras mal? le preguntó inclinándose sobre ella no solo malvada bueno eso no tiene importancia se inclinó para darle un beso quería estar contigo esta noche a la mañana siguiente llamaron a Marshmiller a las seis mientras se despertaba y se desperezaba ella le oyó decir ¿qué día Andrés esto que no deja de crujir? suponiendo que ella estaría dormida William rebuscó entre las sábanas hasta que encontró algo ella lo miró con los ojos entreabiertos y se dio cuenta de que se trataba del señor Trewen maldita sea exclamó su marido ¿qué ocurre cariño? preguntó vaya ¿estás despierta? ja ja ¿qué pasa? es la fotografía de algún tipo supongo que será algún amigo de nuestra casera me pregunto cómo habrá llegado hasta aquí quizás se cayera de la repisa cuando estaban haciendo la cama la estuve mirando ayer y ha debido a decaerse ah es amigo tuyo bendito sea su pintoresco corazón la lealtad de ella hacia el objeto de su admiración no pudo soportar escuchar cómo era ridiculizado es un hombre muy inteligente exclamó con un temblor en su dulce voz que incluso ella misma consideró absurdo es un poeta prometedor el caballero que ocupaba estas habitaciones antes de que llegáramos nosotros aunque no lo he visto nunca ¿y cómo lo sabes si no le has visto nunca? la señora Hopper me lo dijo cuando me enseñó la fotografía bueno tengo que irme volveré pronto siento no poder llevarte hoy querida ten cuidado con los niños que no se ahoguen ese día la señora Marchmill le preguntó a la casera si existía la posibilidad de que el señor Trewe pasara por allí en algún otro momento sí contestó la señora Hopper vendrá esta semana y se quedará con un amigo cerca de aquí hasta que ustedes se marchen seguro que se pasa por aquí algún día el señor Marchmill regresó bastante pronto aquella tarde y mientras abría unas cartas que habían llegado en su ausencia anunció que él y su familia tendrían que marcharse una semana antes de lo que esperaban en tres días ¿no podemos quedarnos un poco más? le suplicó ella me gusta mucho estar aquí a mí no empieza a ser aburrido pues deja que nos quedemos los niños y yo qué terca eres él y qué sentido tendría después tendré que volver a recogeros no regresaremos todos juntos y ya veremos dónde pasamos el tiempo que nos queda en el norte de Gales o en Brickton además todavía te quedan tres días parecía condenada no conocer al hombre por cuyo talento rival sentía una admiración tan profunda y a cuya persona estaba completamente ligada pero estaba decidida a intentarlo una última vez y después de conseguir que su casera le contara que Trewe vivía en un lugar solitario no muy lejos de la ciudad de moda en la isla de enfrente la tarde siguiente cruzó el canal en Paquebote desde el muelle vecino qué viaje más absurdo ella sólo tenía una vaga idea de dónde se encontraba la casa y cuando creyó haberla encontrado se aventuró a preguntarle a un transeúnte si Trewe vivía allí pero el hombre le contestó que no lo sabía y aunque realmente viviera allí ¿con qué excusa justificaría su visita? tal vez hubiera mujeres con el suficiente descaro para hacer una cosa así pero ella no lo tenía él pensaría que estaba loca podría haberle pedido que fuera a visitarla pero tampoco tenía valor para hacer eso se quedó un rato en aquella orilla tan pintoresca hasta que llegó el momento de regresar a la ciudad y subir al barco de vapor volver a cruzar y llegar a casa para la cena sin que nadie la hubiera echado mucho de menos en el último momento y de un modo un tanto inesperado su marido le dijo que no tenía objeción en dejar que ella y los niños se quedaran el resto de la semana dado que era lo que ella deseaba siempre que encontrara la forma de regresar a casa sin él ella ocultó el placer que le provocaba aquella prórroga y Marshmill se marchó solo a la mañana siguiente pero la semana pasó sin que Trewe apareciera el sábado por la mañana los miembros restantes de la familia Marshmill abandonaron el lugar que tantas pasiones había despertado en ella el deprimente y aburrido tren el sol brillando con rayos moteados sobre los cojines calientes ese camino monótono y polvoriento los desagradables postes de telégrafos esas cosas fueron su compañía mientras al otro lado de la ventana las capas azules del mar desaparecían de su vista y con ellas el hogar del poeta trató de leer pero estaba muy triste y se echó a llorar al señor Marshmill le iban muy bien los negocios y él y su familia vivían en una casa enorme erigida sobre un terreno bastante extenso a varios kilómetros de la ciudad donde desarrollaba su negocio allí la vida de ella era muy solitaria como suele ocurrir cuando uno vive en las afueras sobre todo en ciertas épocas del año y disponía de mucho tiempo para satisfacer su gusto por la lírica y las composiciones elegíacas poco después de regresar encontró un poema de Robert Trewe en el nuevo número de su revista preferida que debía de haber compuesto justo antes de que ella llegara a Solencea pues contenía el mismo pareado que había visto escrito en el papel de la pared del cabezal de la cama y que según la señora Hopper era reciente ella no pudo resistirse más agarró impulsivamente una pluma y le escribió una carta en calidad de colega de profesión empleando el nombre de John Avey y felicitándole por sus magníficas creaciones tanto por la métrica como por la rima de unos pensamientos que tanto le conmovía en especial al compararlos con sus propios esfuerzos en la misma y patética profesión a los pocos días recibió una respuesta que no esperaba era una breve nota en la que el joven poeta declaraba que aunque no conocía muy bien la obra del señor Ivey recordaba haber visto su nombre junto a algunos versos bastante prometedores que estaba encantado de haberle conocido por carta y que sin duda prestaría atención a sus poemas en el futuro ella supuso que al escribirle debía de haber transmitido cierta timidez o inexperiencia teniendo en cuenta que en principio la carta la había escrito un hombre pues Trewe había adoptado el tono de un maestro y de más edad en su respuesta pero qué importancia tenía había contestado le había escrito de su puño y letra desde la habitación que ella conocía también pues Trewe ya había regresado a sus dependencias la correspondencia la correspondencia que iniciaron se alargó dos meses o más ella Marsmill le enviaba de vez en cuando los que ella consideraba sus mejores poemas que él aceptaba con amabilidad aunque nunca le decía si los leía ni tampoco le enviaba ninguno de los suyos a cambio se habría sentido más dolida por aquello si no hubiera sabido que Trewe actuaba llevado por la impresión de que estaba relacionándose con un individuo de su propio sexo y sin embargo aquella situación no le satisfacía una vocecita aduladora le decía que si él la conociera las cosas serían muy distintas sin duda habría contribuido a ello si hubiera confesado su feminidad de no haber ocurrido algo que para su alegría la llevó a pensar que era completamente innecesario un amigo de su marido el editor del periódico más importante de la ciudad y del condado estaba cenando con ellos un día cuando comentó durante una conversación acerca del poeta que su hermano el del editor el pintor de paisajes era amigo del señor Trewe y que los dos estaban en ese momento juntos en Gales ella conocía un poco al hermano del editor a la mañana siguiente se sentó a escribirle una carta y le invitó a pasar una temporada en su casa cuando regresaran rogándole que trajera consigo si fuera posible a su compañero el señor Trewe a quien estaba ansiosa por conocer la respuesta llegó algunos días después el destinatario de su carta y su amigo Trewe estaban encantados de aceptar su invitación y cuando viajaran hacia el sur pasarían por su casa cosa que ocurriría ese mismo día de la semana siguiente ella estaba feliz y emocionada su plan había funcionado el hombre el hombre al que amaba a pesar de no haberlo visto nunca iba a visitarla mirad él está detrás del muro se acercó a la ventana dejándose ver a través de la celosía pensó fascinada y ahora el viento ya ha terminado las lluvias pasaron y siguieron su camino las flores brotan de la tierra ha llegado el momento de que los pájaros se pongan a cantar y el trino de la tórtola ya puede oírse en nuestro hogar pero debía ocuparse de los detalles del alojamiento y la comida se dedicó a planificarlo todo con máxima dedicación y aguardó a que llegara el día y la hora señalados eran alrededor de las 5 de la tarde cuando oyó el timbre de la puerta y la voz del hermano del editor en el vestíbulo como poetisa que era o creía ser no había estado tan inspirada ese día como para no vestirse con mucho esmero y ponerse un vestido moderno confeccionado con una tela maravillosa que se parecía un poco al chitón de los griegos un estilo que en ese momento estaba de moda entre las damas con inclinaciones artísticas y románticas y que ella había comprado en la tienda de su modista de la calle Bon la última vez que había estado en Londres el visitante entró en la sala de estar ella miró detrás de él pero no entró nadie más en nombre del dios del amor donde diantra estaba Robert Trewey oh cuánto lo lamento dijo el pintor después de las debidas presentaciones Trewey es un hombre curioso ya sabe señora Marshmell dijo que vendría pero después dijo que no podía estaba bastante cansado hemos recorrido muchos kilómetros con las mochilas a cuestas y quería llegar a su casa no no va a venir no y me ha pedido que le presentara a usted sus disculpas ¿cuándo se 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 ha separado de él? preguntó el labio empezó a temblarle tanto que fue como si en su discurso se hubiera colado un trémulo se moría por escapar de aquel aburrido insoportable y echarse a llorar ahora mismo en la carretera que hay justo aquí al lado ¿cómo? ¿ha llegado a cruzar la verja de mi casa? sí al llegar aquí por cierto es una verja preciosa la pieza de hierro forjada más elegante que visto nos detuvimos hablamos un momento y después se despidió de mí y siguió su camino la verdad es que lleva unos días un poco deprimido y no quiere ver a nadie es un buen tipo y muy buen amigo pero a veces es un poco inestable y taciturro le da demasiadas vueltas a las cosas su poesía es demasiado erótica y apasionada para algunos gustos y acaba de recibir un terrible jarro de agua fría en la revista en una reseña que se publicó ayer vio un ejemplar en la estación por casualidad ¿la ha leído? no mucho mejor tampoco vale la pena pensar en ello solo es uno de sus artículos escritos por encargo para complacer a un puñado de suscriptores estrechos de miras de quienes depende la tirada pero le ha afectado dice que lo que más le duele es la tergiversación que aunque es perfectamente capaz de soportar un ataque justo no soporta las mentiras que no puede rebatir e impedir que se extiendan ese es el punto débil de Treue vive tan encerrado en sí mismo que estas cosas le afectan mucho más que si tuviera más contacto con el mundo moderno o comercial y se ha negado a venir con el pretexto de que todo tenía un aspecto muy nuevo y acaudalado disculpe la expresión pero tendría que haber sabido que aquí le tenemos simpatía nunca le ha comentado haber recibido cartas de esta dirección sí sí algo me dijo de John Evey pensó que quizá fuera algún pariente suyo que viniera de visita de vez en cuando le dijo si le gustaba Evey pues que yo sepa nunca se ha interesado demasiado por él y por sus poemas por sus poemas tampoco que yo sepa Robert Treue no tenía ningún interés por su casa ni por sus poemas ni por la persona que los escribía en cuanto pudo escapar del pintor ella fue a la habitación de los niños e intentó descargar su emoción besando innecesariamente a sus hijos hasta que sintió una repentina aversión al recordar que como su padre eran muy poco agraciados el obtuso y egocéntrico pintor de paisajes no se dio cuenta en toda la conversación de que ella sólo estaba interesada en Treue no en él aprovechó al máximo su estancia y pareció disfrutar de la compañía del marido de ella a quien también le cayó muy bien el pintor y le enseñó todo el vecindario pero ninguno de los dos advirtió el cambio de humor de ella sólo hacía uno o dos días que el pintor se había marchado cuando una mañana mientras estaba sentada en el primer piso ella echó un vistazo al periódico de Londres que acababa de llegar y leyó la siguiente noticia suicidio de un poeta el señor Robert Treue quien en los últimos años ha sido considerado como uno de nuestros poetas líricos más prometedores se suicidó en su departamento de Solensea el sábado por la noche disparándose un tiro con un revólver en la sien derecha no es necesario recordar a los lectores que últimamente el señor Treue había captado la atención de un sector de público más amplio gracias a su nuevo libro de poemas en su mayoría de temática apasionada titulada poemas a una mujer desconocida del que ya se ha hablado favorablemente en estas páginas por la extraordinaria gama de sentimientos que refleja y que ha sido objeto de una severa por no decir feroz crítica en la reseña de la revista se sospecha aunque no tenemos la certeza que el artículo podría ser en parte responsable de haberlo conducido a tan triste acción pues se ha encontrado un ejemplar de dicha reseña en su escritorio y al parecer el poeta estaba un poco deprimido desde que se publicara la crítica a continuación venía el informe de la investigación que incluía la siguiente carta dirigida a algún amigo lejano querido querido antes de que estas líneas lleguen a tus manos yo estaré liberado de los inconvenientes de ver oír y saber más de todo cuánto me rodea no te molestaré contándote los motivos que me llevan a dar este paso aunque puedo asegurarte que son perfectamente lógicos quizás si hubiera sido bendecido con una madre una hermana o alguna mujer que sintiera cariño por mí habría pensado que tenía sentido prolongar mi existencia como bien sabes llevo mucho tiempo soñando con la posibilidad de conocer a esa criatura inalcanzable y ella esa mujer anónima y esquiva inspiró mi último libro solo esa mujer imaginaria pues a pesar de lo que se ha dicho en algunos círculos tras el título no hay ninguna mujer real sigue siendo una desconocida inalcanzable y anónima creo necesario mencionarlo a fin de que nadie pueda señalar a una mujer real de haber sido la causa de mi muerte por haberme tratado con crueldad o displicencia dile a mi casera que lamento haberle dado este disgusto pero mi paso por estas dependencias pronto caerá en el olvido en el banco tengo los fondos suficientes para sufragar todos los gastos treguen ella permaneció sentada un rato estupefacta y después corrió a la habitación contigua y se echó boca abajo en la cama el dolor y la desesperación la destrozaron y se quedó atrapada en aquella melancolía durante más de una hora de sus labios brotaban de vez en cuando palabras entrecortadas o si me hubiera conocido si me hubiera conocido si hubiera podido verle solo una vez si hubiera podido tocarle la frente besarle confesarle lo mucho que le amo que por él habría soportado la vergüenza y la ignominia que habría vivido y muerto por él quizá le hubiera salvado la vida pero no pude Dios es un Dios celoso y esa dicha no era para nosotros no era para él y tampoco para mí ya no habría más oportunidades la posibilidad de un encuentro había desaparecido por completo pero incluso en ese momento ella lo veía en su imaginación aunque ya nunca pudiera realizarse el momento pudo haber llegado pero no llegó en que el corazón de un hombre y una mujer coincidió y sintió la vida ahora les ha sido arrebatada ella le escribió una carta a la casera de Solence lo hizo en tercera persona con el estilo más sencillo de que fue capaz en ella le adjuntaba una orden postal por valor de un soberano e informaba a la señora Hopper de que la señora Marchme había leído en los periódicos la terrible noticia de la muerte del poeta y que al haber estado tan interesada en el señor Trehue durante su estancia en la mansión Cobur como bien sabía la señora Hopper le estaría muy agradecida si pudiera conseguirle un mechón del cabello del difunto antes de que cerraran el ataúd y mandárselo como recuerdo además de la fotografía que estaba en el marco poco después le llegó por correo una carta que contenía lo que había pedido ella lloró sobre la fotografía y la escondió en su cajón privado ató el mechón de pelo con cinta blanca y se lo colgó del pecho de donde lo sacaba de vez en cuando para besarlo escondida en algún rincón ¿qué ocurre? preguntó su marido en una de esas ocasiones levantando la vista del periódico ¿estás llorando por algo? ¿un mechón de pelo? ¿de quién es? está muerto murmuró ella ¿quién? no quiero decírtelo Will a no ser que insistas dijo soy osando está bien ¿te importa que no quiera decírtelo? te lo contaré algún día claro no tiene ninguna importancia su marido se marchó silbando algunas notas sueltas pero cuando llegó a su fábrica en la ciudad aquel asunto volvió a su cabeza él también se había enterado del reciente suicidio en la casa que habían alquilado en Solensea recordó haber visto el libro de poemas en manos de su esposa y había oído algunos fragmentos de la conversación de la casera cerca de Tregue cuando estuvieron allí y se dijo de pronto pues claro es él y cómo Diantre llegó a conocerlo ella qué astutas son las mujeres después olvidó el asunto tranquilamente y prosiguió con sus quehaceres habituales entre tanto ella en casa había tomado una decisión al mandarle el mechón de pelo y la fotografía la señora Hopper le había informado también del día del funeral y a medida que iban pasando las horas de la mañana y el mediodía el poderoso deseo de saber dónde iban a enterrarlo se apoderó de la compasiva mujer como ya no le importaba mucho lo que su marido o cualquiera pudiera pensar de sus excentricidades le escribió una nota comunicándole que estaría fuera de toda la tarde y toda la noche pero que regresaría la mañana siguiente la dejó sobre el escritorio y después de dar la misma información a los criados se marchó de casa a pie cuando el señor Marshmill regresó a casa a primera hora de la tarde los criados parecían inquietos la niñera se lo llevó a una parte y le dijo que últimamente había visto tan triste a la señora que temía que hubiera ido a ahogarse al río Marshmill se quedó pensativo no creía que su mujer hubiera hecho tal cosa se marchó sin decir a dónde iba y advirtió a los criados de que no le esperasen levantados fue hasta la estación de tren y compró un billete para Solensea cuando llegó ya había anochecido aunque había viajado en un tren rápido y sabía que si su mujer había llegado antes que él lo habría hecho en un tren más lento por lo que no podía haber llegado mucho antes en Solensea ya no era temporada alta el paseo estaba solitario y se veían pocos cabriolés y los que había eran de los más baratos preguntó por dónde se iba al cementerio y llegó enseguida la puerta estaba cerrada pero el vigilante le dejó pasar asegurándole sin embargo que no quedaba nadie dentro aunque no era tarde la oscuridad otoñal se había intensificado y Marshmill tuvo cierta dificultad para seguir el camino serpenteante que conducía al lugar donde según le había indicado el hombre se habían celebrado los únicos entierros de aquel día decidió cruzar la hierba y tropezando con algunos salientes se agachaba de vez en cuando para discernir alguna posible figura recortada contra el cielo no vio nada pero al llegar a un lugar donde la tierra estaba removida discernió una silueta agachada junto a una tumba reciente ella lo oyó y se levantó de golpe él pero qué tontería es esta exclamó indignado escaparte de casa nunca había visto nada igual no es que esté celoso de este pobre desgraciado pero es ridículo que tú una mujer casada con tres hijos y un cuarto en camino pierdas la cabeza por un hombre muerto sabes que te has quedado encerrada quizá no hubieras podido salir en toda la noche ella no contestó espero que por tu propio bien que las cosas entre vosotros no fueran muy lejos no me insultes Will te advierto que no pienso seguir permitiendo este comportamiento me oyes muy bien dijo ella Will agarró del brazo y se la llevó del cementerio era imposible regresar esa noche y como no quería que los reconocieran en aquella lamentable situación Marshmill se la llevó a una miserable cafetería que había cerca de la estación desde donde partieron a la mañana siguiente hicieron todo el trayecto casi sin hablarse con la impresión de que era una de esas situaciones desagradables que ocurren en la vida de los matrimonios y las que de nada sirven las palabras llegaron a casa a mediodía pasaron los meses y ninguno de los dos se aventuró a entamblar una conversación acerca de ese episodio ella parecía estar sumida en la tristeza y la apatía con frecuencia en un estado que podría considerarse de abatimiento se acercaba el día en el que tendría que enfrentarse al parto por cuarta vez y no parecía que aquello le levantara el ánimo no creo que esta vez logre superarlo dijo un día ella bah qué tontería ¿por qué no iba a ir tan bien como siempre? ella negó con la cabeza estoy prácticamente convencida de que voy a morir y me alegraría si no fuera por Nelly Frank y Tini y por mí tú pronto encontrarás a alguien que ocupe mi lugar murmuró ella con una triste sonrisa y tendrás todo el derecho te lo aseguro él no seguirás pensando en ese poeta amigo tuyo ella no admitió ni negó la acusación esta vez no sobreviviré al parto repitió algo me dice que no lo conseguiré aquella forma de ver las cosas era un mal comienzo como suele ser y de hecho seis semanas después en el mes de vallo ella estaba tendida en la cama de su dormitorio sin pulso y pálida sin apenas fuerzas para encadenar una respiración con la siguiente mientras el bebé por cuya innecesaria vida estaba dando la suya se encontraba fuerte y sano justo antes de morir le dijo a su marido con mucha dulzura Will quiero confesarte las verdaderas circunstancias de ese bueno ya sabes de qué hablo de aquella vez que fuimos a Solencea no sé qué me pasó no sé cómo pude olvidarme de ti de esa forma de mi marido pero había entrado en un estado mórbido creía que estaba siendo desconsiderado conmigo que me habías olvidado que no estabas a la altura de mi nivel intelectual mientras que él sí lo estaba y muy por encima tal vez más que un nuevo amante lo que yo quería era un hombre que supiera valorarme no pudo seguir hablando por culpa del cansancio y terminó muriendo algunas horas más tarde sin haber podido decirle a su marido nada más acerca del asunto de su amor por el poeta a decir verdad William Marshmill como la mayoría de hombres que llevan muchos años casados no sintió mucho celos del pasado y no había demostrado el menor interés por presionar a su esposa para que confesara cosas sobre un hombre muerto y desaparecido que yo no podía molestarle más pero cuando ella ya llevaba un par de años enterrada un día mientras estaba ordenando algunos documentos olvidados que quería destruir antes de que su segunda esposa se instalara en la casa William encontró un mechón de pelo metido en un sobre junto a la fotografía del poeta fallecido y en el reverso vio anotada una fecha con la letra de su mujer era de la época que habían pasado en Solensea Marshmill contempló un buen rato el mechón de pelo y el retrato pues algo le había sorprendido fue a buscar al pequeño que había provocado la muerte de su madre y que se había convertido en un niño ruidoso lo sentó sobre sus rodillas acercó el mechón de pelo a la cabeza del pequeño y colocó la fotografía en la mesa que había detrás para poder comparar las facciones de ambos rostros debido a una inexplicable ironía de la naturaleza en el niño se adivinaban rasgos muy parecidos a los del hombre al que ella no había visto nunca el niño tenía la misma expresión soñadora del poeta y el pelo era del mismo color ya me lo imaginaba murmuró Marshmill así que me engañó en aquella casa veamos las fechas la segunda semana de agosto la tercera semana de mayo sí sí largo de aquí mocoso no significas nada para mí